El día de hoy tendrá lugar en las inmediaciones del Jardín Principal, la celebración del Día de Santa Cecilia, organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Música de Celaya, donde se tiene contemplado para dar inicio a las 14 horas, la presentación de diversos grupos musicales, entre los que aparecen Grupo Alcatraz, Sonora Continental, Mariachi Imperial, Grupo Reto y Grupo Soberano, además de tres agrupaciones más, quienes se encargarán de abrir la presentación. Cabe mencionar que los festejos comenzaron desde el día de ayer con la presentación de Grupo Arezzo, Grupo Son Bacano, Grupo Instinto, entre otros, además de las ya tradicionales Mañanitas a la Virgen, que se cantaron ayer a las 11 de la noche. La invitación está abierta al público en general, ya que será evento totalmente gratuito, y además se cuenta desde ahorita con la colocación de comerciantes, quienes estarán ofreciendo diferentes platillos típicos mexicanos, dulces tradicionales, artesanías, entre otros productos. Todo esto tendrá continuidad hoy por la noche, ya que la celebración comienza desde ayer, pero el día oficial es hoy, por lo que quien esté interesado, podrá acudir y disfrutar de estos preparativos en el jardín principal, a un costado del portal Colunga, también conocido como Andador Santa Cecilia, por el pequeño altar que se encuentra ahí, colocado en honor a la misma. Con imágenes de Francisco Jiménez, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.